Magdalena Álvarez que son, ya recuerdan que el Tribunal Constitucional dijo, bueno y además que da igual, o sea que al final hay que pedir perdón. Bueno, esto según dice la Marilo Montero. Bueno, prevé que el Tribunal Constitucional amparará a Chávez y Griñán y niega que los ERE malversaran 680 millones. El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el próximo 16 de julio los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez contra la sentencia que los condenó a 6 años de prisión y 9 de inhabilitación respectivamente. Tras anular la condena de 9 años de inhabilitación impuesta a la exministra y ex consejera y ordenar a la audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que rebaje su castigo, el Tribunal de Garantías ha configurado su agenda para los dos próximos plenos que quedan antes de agosto en los que prevé abordar los 10 recursos restantes de esta causa según informa el TC. En fin. En definitiva esto significa que la justicia no es independiente y el Tribunal Constitucional que no forma parte del Poder Judicial es el que al final, si hay una sentencia en la que dice que por arte de Virri y Virloque desaparecen 630 millones. 80, 80. Sí, 80. 680 millones. Siendo responsables, miembros del Partido Socialista por arte de Virri y Virloque no son responsables. No, pero no lo estás solviendo, lo que estás diciendo es la pena excesiva, vuelve usted a ponerle una pena de acuerdo con esto que yo le digo. Y yo creo que el Tribunal Supremo lo tiene fácil, es volverlo a analizar, razonarlo y volver a ponerle la misma pena. Porque ya se lo puso una vez. O sea, le está diciendo el Tribunal Supremo, póngale usted una pena más baja porque yo pienso A, B, C y D. Y el Tribunal Supremo debería analizarlo. Ya lo hemos vivido. Si es que la sentencia en firme del Tribunal Supremo, máxima autoridad del Poder Judicial en España, no es el Tribunal Constitucional, es el Supremo. Sobre ETA, EH, Bildu, en el que dice que formaba parte de la estrategia de ETA, el Tribunal Constitucional dice no se puede ejecutar esta sentencia porque hay determinadas personas que están en Bildu, que no forman parte de ETA, o forman parte de ETA, y entonces se les, oye, se acaban con los derechos y dicen, oiga, pero que el control lo sigue manteniendo ETA. Y dicen, oye, que esto queda en suspenso, que no se puede ejecutar. Es decir, un Tribunal Supremo que ha valorado las pruebas puestas por la Guardia Civil, ha visto que son ciertas, ha visto que conforme a la ley, conforme con esas pruebas que se han verificado que son ciertas, necesitan esa pena, llega el Tribunal Constitucional, que no tiene ninguna competencia, absolutamente ninguna competencia, para valorar pruebas judiciales, y te dice que lo que ha hecho el Tribunal Supremo no está bien hecho. Pero vamos a ver, ¿eso qué es? Pero no ha tumbado absolutamente la sentencia, le ha venido a decir, no son ocho años o nueve años, no recuerdo cuánto era la condena de inhabilitación, es menos, póngale usted menos, pero no ha tumbado totalmente la sentencia. Sí, pero yo creo que estamos perdiendo el foco, que lo que está diciendo Magdalena Álvarez, es que está negando que se malversaron los 680 millones. Y como decía Juan de Dios, es que aquí el foco es, bueno, ¿y dónde están esos millones? O sea, ¿quién se los ha llevado? ¿Quién se los ha llevado? ¿Quién se los ha llevado? No, bueno, los beneficiarios de los seres. A mí me gustaría que esta mujer dijera, bueno, pues si no están estos millones, primero, ¿dónde están y quién es el responsable? Es la cuartada de Robin Hood, robo para los pobres, es lo que están diciendo, se lo he dado a los beneficiarios de los seres, yo no me lo he quedado, estaba haciendo una labor social, es lo que están diciendo increíblemente, es un escándalo auténtico, pero no se dan cuenta que ellos políticamente se beneficiaban, porque seguían estando en el machito, por lo tanto eso es malversación. Pero Manuel, si el problema es que estamos... Pero en cualquier caso, perdona, es una malversación, porque tú le estás dando a esa gente por encima de lo que ese subsidio era legítimo, es una malversación. Para que te sigan votando... O sea, se lo estás regalando a tus amigos, habría que ver, perdona, pero aquí lo que habría que ver es cuántos de todos esos que han recibido ese bonus, pues podemos decir de los seres, forman parte del Partido Socialista. Pero si es que además, lo que estamos viviendo es que el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial en España, le está enmendando la plana al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Pero que eso ya lo tenemos. De hecho, Conde Pumpido está gracias al Partido Popular. Te dice que lo que llega al Poder Judicial, que lo enmiende. Eso es separación de poderes. Se acabó la democracia, señores. Eso es en lo que estamos. Se acabó la democracia. Caminito de Venezuela, vamos.